¿Qué pobres son los ricos de este país? Hola, soy Valeria y en este video vamos a hablar de Delirio de Laura Restrepo. Este libro que es un poco a realismo mágico, es sí un poquito difícil de leer. Las primeras páginas mientras le agarras el hilo, porque las historias no están divididas por capítulos, sino que sigue directo. Lo único que divide son las historias en sí. Y es un poco complicado porque los signos de puntuación no están bien establecidos como estamos acostumbrados, sino que están un poco diferentes. No usa puntos, solo comas o algunas faltas de ortografía se cometen, pero es con intención porque se sale de los parámetros. Este libro obtuvo el premio Alfaguara 2004. Laura Restrepo fue muy homenajeada por escribirlo. Cuenta primero la historia de Aguilar y Agustina. Aguilar llega después de unos días porque salió a viajar y llega a su casa y encuentra que su mujer no está en la casa. Y hay algunos mensajes en su teléfono. Un hombre desconocido lo llama y le dice que tiene que ir a un hotel, le da la dirección y le dice que su esposa está allá, que tiene que ir a recogerla. Él no entiende nada, él cree que le fue infiel, él cree que algo está pasando, no entiende nada. Pero cuando llega encuentra que su esposa está en un estado de shock y que no lo reconoce a él. Entonces está como en un momento de delirio. Ahí empieza a tener sentido el título del libro. Son varias historias las que se van contando, pero al final nos damos cuenta que todas están conectadas entre sí. Primero cuenta de Aguilar y Agustina. Ellos son una pareja, se enamoraron, se casaron. La familia de ella no lo acepta a él porque su familia es muy aristócrata y él es un simple profesor. Así que no lo quieren mucho que digamos. Otro personaje importante en la trama es Midas McAllister. Él es el típico hombre que tiene mucha ambición y quiere poder, quiere riqueza, quiere prestigio y hace lo que sea para conseguirlo. Lo que sea es pasar por encima de las personas, hacer cosas ilícitas, incluso llega a tener negocios con Pablo Escobar solo por alcanzar el poder. También nos cuenta del abuelo de Agustina, este hombre que es un músico de Alemania, pero se estableció aquí en Colombia, aquí hizo su familia. Su familia es de mucho prestigio, como lo digo, son de la aristocracia, entonces tienen mucho prestigio, mucho dinero. Y ellos ocultan cualquier cosa por grave que sea, la ocultan solo por tener las apariencias, como lo hacen las sociedades, las élites. Siempre ocultando todo para mantener su prestigio. En esta familia está el hermano de Agustina que es, ella le dice bichi, bichito. Agustina tiene momentos donde predice el futuro. Entonces, cosas como llama a bichi y le dice, mi papá te va a pegar, en tal momento mejor escóndete. Porque el papá de Agustina maltrata mucho a bichi, demasiado le pega por cualquier cosa, es demasiado estricto con él, lo maltrata. ¿Qué pasa? Aguilar se lleva después del hotel a Agustina a la casa, pero ella no lo reconoce, ella está en sus momentos de locura, no le hace caso a nadie. Un día llega a la puerta una tal tía Sophie, dice que es la tía de Agustina, y Agustina solo le reconoce a ella, solo le hace caso a ella, solo le recibe comida a ella. Entonces la tía Sophie se queda en la casa por un tiempo. Aguilar quiere saber qué fue lo que pasó porque su esposa está así. Se va al hotel a investigar, ahí conoce a una recepcionista que es un poco como tonta, por así decirlo. Entonces ella le dice a él que le va a contar la verdad. Resulta que en Aerobics hay un personaje que se llama La Araña, y este hombre no es capaz de tener una erección. Entonces contratan a una mujer, él se frustra demasiado, le da ira y la mata a ella. Entonces ese asesinato ocurre ahí. La policía intenta investigar qué fue lo que pasó, pero Macarista le dice que no, que no pueden, él lo soborna y todo, entonces intenta cubrir lo que pasa. Un día lleva a Agustina para que ella intente como remediar las cosas allá en Aerobics, pero ella lo que hace es empeorarla porque tiene uno de sus episodios. Entonces él para intentar calmarla se la lleva al hotel, la deja tirada allá y sale y se va. Entonces por eso Agustina resultó allá y Aguilar pues se da cuenta que ella no le fue infiel porque él tenía miedo de que le estuviera siendo infiel. Él está demasiado enamorado de ella y nos demuestra como cuando hay amor no te importa nada sino que vas a ayudar como sea a tu pareja, a la persona que amas. No te importa o su pasado o las cosas que estén sucediendo. Tú luchas porque esa persona esté bien, tú luchas porque todo entre los dos esté bien. Es como el ejemplo claro que si hay amor se puede todo. Es muy bonito esa parte del libro. Esta familia de Agustina un día se separa. ¿Qué sucede? Están en una reunión familiar y el papá le pega a Vichy. Entonces él se enoja muchísimo y saca unas fotografías que habían escondidas. En estas fotografías está la tía Sofí desnuda, quien le tomó las fotografías, el papá. Entonces Vichy muestra esto a toda la familia y la mamá de ellos por mantener las apariencias lo regaña a él y hace como si nada hubiera pasado. Entonces él se enoja mucho, Vichy se enoja mucho, se va de la casa y la tía Sofí también se enoja mucho, pues claro porque la descubrieron y se va de la casa. Toda esta situación, además que Agustina está muy cansado porque Agustina sigue teniendo sus delirios, una noche se cansa y solo por una noche se va de la casa. Esta situación de Vichy y que su esposo se fue de la casa hacen que Agustina reaccione y se le pase su momento de delirio, su momento de locura. Entonces ella vuelve a la normalidad. Aguilar pues cuando vuelve a la casa se da cuenta que ella está bien, se siente feliz, pero tiene temor de que en algún momento vuelva a ocurrir este episodio. El libro te puede llevar, sí, a un delirio, a enloquecer, porque como lo digo la forma en que está escrito es un poco difícil, al comienzo se hace bastante tedioso leerlo, a mí me pasó. Pero ya que le agarras el hilo a la historia, le coges cariño y hasta te puede atrapar de una forma que no quieres parar de leerlo. ¿Cuál sería el análisis del libro? Como les digo, la historia de Aguilar que el amor lo puede todo por una parte. También está la explicación de las sociedades colombianas, las sociedades de élite, cómo intentan aparentar todo, todo lo malo, todas las cosas malas que puedan hacer o que puedan ocurrir, todo lo ocultan con tal de mantener las apariencias. También muestra la época del narcotráfico, de Pablo Escobar, de todos estos negocios de la droga en Colombia. Y también muestra un poco cómo las mentiras, cómo los miedos de la infancia, cómo todo esto puede en algún momento arrastrar a una persona al punto que en su mayoría de edad puede colapsar, puede explotar. Entonces que enseña un poco que hay que ser sinceros más con tu pareja sentimental, porque en algún momento todo esto puede acarrear unos problemas muy grandes de los que ya después no puede haber salido. Laura Restrepo es una gran escritora colombiana, ella dijo en una entrevista, basta que le den un libro a un niño para que tengas un lector para toda la vida, así que es algo muy hermoso de ella. Si no fuera por las bombas y las ráfagas de metralla que resuenan a distancia y que me mandan sus vibraciones hasta aquí, juraría que ese lugar llamado Colombia hace mucho dejó de existir. Aquí se ve una frase de cómo también retrata un poco el conflicto interno de Colombia que se ha vivido y se sigue viviendo a través del tiempo. Así que muchas gracias, espero les sirva esta explicación de delirio que puede ser un poquito difícil. Espero ayudarles con esta explicación, con este resumen. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.